Troles, haters, seres aborrecibles, envidiosos, narcisistas, psicópatas que se amparan entre las pantallas de una computadora para hacernos la vida imposible. Todos conocemos sus tesorías, pero... ¿Cómo librarse de ellos? Está claro que la actividad no funciona. Los troles se alimentan del odio, vos no podés combatir el fuego con fuego. Por eso, hemos desarrollado mi técnica de psicoterapia para troles, patentada del Dr. Rucca. Esta técnica recontra-revolucionaria combina así con el cifreudiano, terapia gestal y frases de Paulo Coelho, para convertir... ...esto... ...en esto. ¿Cómo? Se preguntarán. Como lo hizo el mismísimo Jesús. Con amor. Con amor. Porque detrás de cada troll, hay un ser humano. Una personita triste, incomprendida. Virgen, probablemente. Con problemas de dolor corporal, ¿no? Así como gruesa, con granos en la cara, sin amigos que están todo el día ahí dándole a... ¡Él no sé! Pero sobre todo son personas. Personas solitarias que necesitan sentirse, queridas. Así que ya saben, si tienen problemas con algún troll, no olviden nombrarme en su social network a la dirección que aparece en pantalla. Y mi gabinete se pondrá en contacto con ustedes para atacarle con el arma más afectiva que existe. Por... Sí, dije afectiva al lugar de efectiva, por... O de palabras, ¿no? Y recuerden... Contra el odio... Amor. Contra los troles... Ruk. Ruk. ¿Se en Rusia? ¿Se en Rusia? Audio Joke